Este es el mapa del mundo entero Y esta dividido en 6 continentes Y en el, Alexi y Kepley Lucharán para conocer quien es el rey del mundo Cada uno apostará a un continente Y posteriormente deberán luchar por el El ganador sera el que tenga El mayor numero de continentes conquistados Asi que deja tu grandioso like Suscribete para llegar pronto al medio medio de suscriptores Y comenta si eres team planta O team zombie, ahora si comenzamos Y bueno Alexi Ya estamos aqui en la zona donde Vamos a luchar No estoy listo Mira, mira, mira tantos zombies Que hay por aqui, el equipo de las plantas Esta epiquisimo Si mira y ahí esta el Dave Ese asqueroso Ese asqueroso nos encargo de su trabajo Ya esta cansado de poner plantas Es verdad, es verdad Bueno hermano, ya vamos a comenzar esto Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar Quien va a ser el team planta y quien va a ser el team zombie hermano Yo quiero ser el team Que te conquiste el corazón Ay gracias Ah verdad que no tienes porque eres un zombie Yo soy el team planta Eso duele No, asi no vamos a seleccionar Vamos a tener que darle a la ruleta de planta y zombie que esta ahi arriba Ah muy bien, muy bien Y quien comienza Eh, 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 eh Dale tu, tu, tu haz los honores como invitado Dale Dejaron el platillo principal para el comienzo Perfecto Ahora viene el mejor team de todos A ver si le puedes dar papu ¡Te va, team planta! ¡No! ¡Se tocó zombie! ¡Me dio team zombie! Ahora tu eres el que no tienes corazón hermano No lo tienes No, no pasa nada, no pasa nada ¿Has visto Thriller? Yo soy re fan de eso, así que no pasa nada Ah, en serio Ah bueno Y yo me quedo con el team planta Mira que bonitas mis plantas Bueno queridísima, Lesslie ¿Ya has seleccionado los roles? Bueno, primero nos podemos poner nuestros cositos Mira Yo soy team Ah, ¿qué? En mi cofre hay cerebros Claro Mira esto A ver, tiene Oh, muchos cerebros hermano Ahí para que pienses un poco mejor hermano Brains Brains ¿Y por qué tengo un cono de tráfico en la cabeza? Está rarísimo Sí, ya lo sé Pero es el cono Que no tienes un balde Es el cono Bueno, es el cono de los zombies Y pues sí, tengo un baldecito hermano Que me representa Y vino con un arma, qué guapo Bueno, ahora vamos a elegir los colores Ahora, los colores Que son los continentes hermano Vamos a elegir los Comienzo yo de primera Ahí está Comienza tú Comienza tú Gira, gira la ruleta Y el primer color va a ser Este de ahí Oh, el morado Morado, morado El que tengo aquí Oye, oye Esta no me la vas a aplicar a mí Bueno, Alex Si tú como seleccionaste el color morado Te va a tocar Suramérica hermano Suramérica Suramérica No, pero si de ahí quiero escapar Sáquense de Suramérica Pues ahora eres el rey de Suramérica hermano Ahora Agarro mi arco Agarro mis flechas Gira, gira la ruleta Y le doy Azul 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 hermano Oh, ese color es bueno A ver cuál te ha tocado Sabes que me tocó Arribita del tuyo Norteamérica hermano Pero para allá quería yo ir Bueno, bueno No pasa nada Mi comida es más deliciosa carnal No La mía es mejor bro La estoy muy bien Ah, sí Ah, sí Que la gente lo comenta aquí abajo Exacto ¿Cuál comida es mejor? Suramérica o Norteamérica Coméntelo, coméntelo Bueno, bueno A ti te tocó Norteamérica Pero yo voy a por algo mejor Vamos, que me toque Japón, Japón Y el siguiente que me toca es A ver si te toca El verde ¿What? Ya sabes lo que dice El verde, mi color ¿Y sabes qué te tocó? Europa hermano Europa Sí En tu cara Ha salido No es Japón No es Japón No es el país Onichan Pero me gusta Ok Bueno Yo tengo que superar esto A ver qué me toca ahora A ver Le damos rojo Rojo ¿Y el rojo? ¿Ese cuál es? El rojo es Oceanía hermano Oceanía Oceanía No, este sí es el Team Japón No, espera, espera ¿Qué? Oceanía, Japón No, amigo Falté en las clases de geografía Sí, sí, está más abajo Está más abajo Ok, ok Tú tienes dos chidos Tú tienes dos chidos Ahora yo voy a por el más chido de todos Espera, te toma el arco Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí El mejor color de todos Al naranja ¡Ahí está! ¡Opa! Naranja hermano Naranja Exacto Mira, mira Como los gorritos de los zombies Es verdad El color de tu gorrito de cono hermano ¿Sabes qué continente te tocó a ti? Te ha tocado ¡Asia, bro! ¡Asia! ¡Asia! ¡Tierra de los onichas! Donde comen perros Ay no, amigo Allá comen perros Pero bueno Me haré sus amigos Y no me van a comer Bueno, ya metí con los diamétricos ¡Ay, bro! No, no, no Bueno, podré ver anime ilimitado Y queda un solo color Pero sabes que si le doy a las hojitas Como le estoy dando ahora Puedo seleccionar A qué continente rival Puedo irte a pelear hermano O sea, yo puedo ir ¿Qué? ¿O sea que tú tienes la elección? ¿Qué? ¿Vas a ir a por la tierra de los onichas? Sí Allá te espero Allá te espero Yo de una voy para allá ¡Ven por mí! Y bueno Y mi color último pues Amarillo Y me tocó ¡África, brother! África Pues sepas que vas Hacia la derrota ¿Entiendes? ¿Entiendes? No, 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 no Ven, vamos para nuestros cofres Y seleccionemos nuestros Nuestros guerreros hermano Vale, muy bien, muy bien Yo tengo ¡Uh! Unas plantas No, espérate ¿Qué? Oye, oye Me estás mirando a mis plantas ¿O es sucio? No, es que aquí tengo plantas amigo ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Qué guapo! Mira Una cantidad de plantas Y bueno Y macetas Y... A ver Quiero verlo ¡Oh, oh! ¡Qué guapo! Sí, está muy bien Sí, 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 sí Mira, mira Y también tengo algo que te voy a regalar Que me están dando aquí Y capaz te guste bastante hermano No quiero nada No quiero nada No, tus regalos Los voy a tomar por la fuerza Toma Para que adelgaces un poco más ¿Y estás gordo? ¡Viva! No quiero esa cochinada Para que adelgaces ¡Viva! ¡Viva! No, gracias Las lechugas Para los veganos Yo soy un zombie Quiero cerebros Bueno Ahora ya que hemos seleccionado los roles En nuestros continentes Ahora sí Que se hagan los chingarazos Allá en la batalla ¡Vamos! ¡Vamos! Así es que ha organizado los continentes Ahora sí ¡Vamos a luchar! Ahora sí hermano Estamos en el campo de pantalla Y mira qué guapo que está Mira, mira No voy a tener piedad Mira, mira Me llegó una carta del rey de los zombies Dice que le parta su churrumá Y sabe esas cosas asquerosas A tus lechugas ¿Qué dice? Pero las lechugas son lo más sabroso y sano del mundo Mira Voy a ponerte mis guerreras No se van a mover Pero van a ayudar bastante Mira Coloco aquí Aquí Pero ¿Cómo quieres ganar una guerra? A sabiendas de que tus guerreros plantas no se mueven Mira Voy a comenzar Mira, mira Las coloco aquí Vámonos Y ahora sí colocó mis guerreras Espera, espera, espera Esperate Que mis guerreras todavía no están fuertes Allá votó zombie Allá votó zombie Vale Se colocó los guisantes Y los Estos también Toma Pégale 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 Mísantes con los colores Ey, no se vale Que no se vale No, perdió su gorrito No, que no se vale Vamos zombie Tú puedes, tú puedes No No, no, no What? What? Mira, mira, mira No, pero ya me derrotaron a uno Oh, pie Mi zombie tiene una barrera La barrera Pero se quedó sin cabeza ¿Eres tonto? Se dio la espalda y ya no lo estaba protegiendo su barrera Bueno, no pasa nada Que aquí se viene una horda todavía más peligrosa A ver, a ver, a ver Oh Ey, yo voy a revivir Los que tienen barrera los pongo adelante Vale, yo revivo a mi última planta que me derrotaste, ¿vale? Vale A ver, vamos a ver No entre ellos no puede Ok Ya se mataron a uno Uh, vamos, vamos, vamos No, pero Pero mis plantas Oye, no se vale, no se vale Necesitamos refuerzos Está perdido Refuerzos, necesitamos Vamos Más plantas y ya se murieron tus girasoles Bro, bro, bro Esto no es posible Esto no es posible No tienen protección Vamos, vamos De los zombies No tienen nada de protección No tienen nada No Alimentense No, mediatásticas Mediatásticas Ay, ay, ay No, pero Más, más plantas Ya resignate He ganado la primera ronda, amigo Esas son mis últimas plantas Aquí ya no puedo colocar más Pero son mis últimas Yo confío en ustedes Y como esperaba Los zombies ganaron Puchin, puchin, puchin No Espera, puchin Queda viva Queda viva Vamos, vamos, Marta Tú puedes, Marta Julio, Marta Marta no volverá a ver La luz del sol, amigo No, no Se acaba de ganar Un continente, Alexi Qué asco Gané Sí ¿Y cuál quieres, hermano? ¿Cuál quieres? Obviamente quiero Los United States of America, amigo Quiero América North America Bueno Oye, también me llevo a México, ¿no? Vamos Los taquitos Ni modo Me perdí a Norteamérica Bueno, Alexi Bienvenido a la segunda batalla Aquí, pues Voy a recuperar Voy a recuperar Un continente mío O voy a ganarme uno tuyo O tal vez yo pierda uno ¡Nunca! ¡Qué asco! El mundo El mundo ¿Sabes de quién va a ser? De los come cerebros Y hasta tu mapa Está hecho para mí Mira, es una mano de zombie Agarrando una planta Pero es que Es el logotipo De planta de sus zombies Mira, mira, mira Así Yo es que no juego eso Hace muchos años El juego es medio viejo Ahora sí ¿Qué te parece? Si vamos a colocar A nuestros guerreros Pero primero déjame Yo coloco mis plantas, ¿vale? Ok, ok Muy bien Dame esa ventaja A ver Coloco aquí mis plantas A ver, acá, acá Amigo, esto es como en un anime Cuando el enemigo Tiene que esperar al prota Para que haga su puro Te lo permito Tienes razón Mira Mira mis papotas, hermano Mis papotas ¿Qué pedo? ¿Y estas papas? What the fuck? Están mamadísimas Oye, muy serias Mis papas Mis papotas No se divierten Pero nada Ok Yo creo que ya con tus papas Puedo ir lanzando Mi primer ataque Ahora Voy a tirarte nuevos tipos De zombies Mira Ahora sí, hermano He colocado Todas mis tropas Vas a flipar Está super cheto Sí, sí, sí Vas a flipar Con todo esto Se va a comparar No, no, no Yo no me doblegaré Ante esas dosías plantas Ahora se vienen mis nuevos zombies Super chetados A ver Zombie de baile Mira Así bailando De Michael Jackson Y genera más zombies Pero parece metralleta Mira, mira Se los va a hacer Amigo, ¿qué le están disparando? ¿Qué? Le cayó What the fuck Tremenda bombardeada Hermano Que facilísimo que están Tú, guerreros Muchos más Muchos más Pueden ver tus zombies gigantes ¡Qué peto! ¡Hala! ¡Zombies saltarines gigantescos! No, bueno Así es, así es Pero mira ¡Eh! ¡Derrotaron a uno! ¡Juego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ves? ¿Aguanta? No, no, no Mi zombie gigante Cayó tu zombie gigante, hermano ¡No! ¡What! ¡Hita puta! ¡Toma! Mis papas cayeron de un golpe! Los zombies gigantes A ver si pueden aguantar esta horda A ver, a ver, a ver Bueno, me quedé sin zombies Los zombies gigantes son muy caros Vale, vale, vale Yo sé que pueden, yo sé que pueden ¡Aguanten, aguanten! Oye, espera, espera ¡No! ¡Queda un zombie gigante! ¡Es el último! ¡Ya nos vamos! ¡Es el último! ¡Vamos, planta! ¡Vamos! ¡Llegó! ¡No, no, no! ¡Ha caído tu guerrero, hermano! Y yo soy el ganador Eso quiere decir que he perdido un... He perdido un continente Sí, ¿y sabes cuál es? ¡Asia! ¡Me quedo con los zombies! ¡Woo! ¡Mis ya me te cuidasas! ¡Exacto! Quédatelas, quédatelas Igual ni estaban tan buenas Eh... Ahora Para la última ronda Te voy a vencer Vas a quedar aplastado Y ya verás por qué ¡Uy! Ya veremos, hermano Voy a prepararme Y a alistrar todas mis tropas ¡Mira nomás! He utilizado mis tropas Pues de la... De la batalla anterior Pero He colocado los nuevos Compañeros Que son estos Mira, mira ¿Los rábanos? Plantas ¿Gatitos? ¿Crees que me vas a ganar con gatitos? Los michis Los michis, hermano Son potentes Y los catapultos... ¿Guisantes, torretos? Mira Ok, ok Hermano Ahora sí Voy a ser impenetrable Y voy a ganar Esto de una vez por todas Amigo mío Yo solo tengo Un zombie Literalmente Solo uno No Pues mis tropas Lo van a reventar El insta, lobo Insta Ah, sí, así A ver si puede Con... ¡El zombie buta! ¡Sí! ¡Edgar! ¿What? ¿Se llama Edgar, hermano? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Pero no? ¿Eso es que era uno? Y esa con sus invocaciones No No, no, no Pero aquí trae más zombies Ahí va, ahí va Vamos, hijo mío Pelea Tiene demasiada vida ¿Estás seguro De que tus sucias plantas Podrán con mis zombies mutantes? Ni siquiera se mueve, hermano Pero está mandando a más hombres Está cayendo del cielo Claro que no se mueve ¿Qué? Porque tendría que moverse Cuando él invoca Poderes poderosísimos ¡Mira! Mira, no me han matado Ninguna planta Ya le quité un pincel de vida Que no, que no ¡Mira! ¡Que, que, que! ¡Que lo que viene! ¡Un ataque, un ataque! ¡Guau! La mitad de tus plantas Se fueron ¿Qué? ¡Adiós! Oye, oye, oye Espérate, espérate Pero eso lo está dirigiendo No, no se vale Alexi Es que dan muy pocas Mira, mira ¡Qué épico! Va a atacar mi Mi último recurso ¡Jalapeños! ¡Jalapeños! Jalapeños, ¿en serio? Pero que ves la poca vida Que les quitan Necesitarías como mil jalapeños Jope, no, no sirve No sirve, no sirve No, no, no Creo que esta victoria es mía ¡Vamos, no! ¡Jope! Quedan muy pocos Tus sucias cazapuntas Van a morir pronto No, todavía faltan Todavía faltan estos Estos de aquí ¿Así? ¡Así pues! Yo creo que ayer se van a morir ¡Toma! Bueno, ahora sí Ya he perdido, hermano No puede ser eso posible ¡He ganado! ¡Qué asco con tus sucios zombies! A ver ¿Qué eso quiere decir? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡El mundo es mío! ¡Todo el mundo es mío! A ver Pero, hermano ¡Aún queda una planta! ¿Y sabes cuál es? ¿Qué? ¡Soy yo! ¡Yo soy Team Planta! Ay, espérate ¿Dónde está? Ahí está No le hago nada, hermano No le hago nada No le haces nada de daño Si eres un pringado ¿Dónde conseguiste este juguete Gucci, hermano? ¿What the fuck? Amigo, amigo Uno que es bueno y consigue las cosas buenas donde se sabe ¡No podrás ganarle a mi super zombie! ¡Ope! ¡Qué asco! Y bueno, raritas Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu grandioso like Y comentar si eres Team Planta ¡A ti, zombie! ¡Qué asco con la Lesslie que ha ganado! ¡Asqueroso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ope! ¡Sí! ¡Sí!